Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el spider culé Hoy es para cagarse en el bar de una forma y yo no entiendo como Messi al final del partido no va y cachetea al árbitro ¿Cómo puede ser que no pite penalti en esa jugada? Es que ya estamos hablando de un nivel de un nivel de amaño que es increíble, o sea que el árbitro ya no vea ese penalti, que el linier no vea ese penalti que parece el ejercicio ese que hacen los jugadores que se cogen por detrás cuando entrenan que el bar no entre a revisarlo, pero ¿de qué estamos hablando? No es un problema de bar, es un problema de la gente inepta que está llevando el bar por favor y la virgen que empiecen a pedir estudios o algo a la gente que lleva el tema del bar no pueden ser los mismos árbitros que están en el campo que son unos papanatas que son malos de cojones y a esos los ponen con tecnología a arbitrar desde una sala ¿Pero estamos locos? ¿Estamos locos de remate? ¿Que no estamos viendo el puto resultado que está dando eso? ¿No lo estamos viendo? Madre mía por favor lo del bar o sea quiero comentar algo del partido pero es que ya, es que esta última jugada del bar es tan lamentable, es tan impresentable es que habla tan mal de la gente que lleva esta liga, es que es una cosa es un puto bochorno la de pasta que cuesta ese sistema para poner, es como darle un ordenador a un mono colega, es que es ridículo es absurdo lo que está pasando, lo que hemos visto hoy en el Benito Millamarín es una, es que mira, estaba contento se acababa el partido, el Barça ha luchado jugamos mejor que con Valverde queda mucho que mejorar porque hay jugadores que no sirven para este Barça pero bueno, ya sabéis quienes son, no voy a empezar a redundar hay jugadores que han costado un pastón que no dan la talla ni de cerca oye, Maldini en el Movistar aquí en España que comenta un tío que se llama Maldini decían que Griezmann había hecho un buenísimo partido un buen partido, ha dicho, ha hecho un buen partido ha hecho un buen partido Griezmann hoy 130, eso es lo que aspiramos por 135 kilos no, Fekir ha hecho un buen partido para el Betis eso es un buen partido lo de Griezmann, hombre, perdón, lo de Griezmann es un puto bochorno lo de Sergi Roberto es muy, muy luchador no se esconde pero colegas, no sabe controlar una pelota o sea, es que es técnicamente deficiente no hay más, no puedo decir nada más Sergi Roberto no tiene técnica pero es verdad que tiene ganas y no lo veo como un mal suplente pero es otro Rakitic Rakitic igual mirar, y luego también vamos a hablar de vamos a intentar ordenarnos es que estoy tan cabreo con el tema del VAR que no tengo ya ni no puedo ni acordarme de la obfuscación que tengo con lo del VAR de lo que he visto en la primera parte para hacer un resumen de cosas que he visto a ver, la pérdida de Vidal que supone el gol del Barça es un equipo que juega a lo que quiere jugar se tiene esa pérdida hacia adelante es que no puede pasar jamás ningún centrocampista del Barça puede perder una bola no puede tener el temple de controlar una bola que no era difícil y que se le ha escapado de mala manera a Arturo Vidal Arturo Vidal se tiene, está haciendo bueno, está haciendo malabarismos con la con la con el equipo que tiene está buscando soluciones tácticas hoy ha salido con un equipo extraño pero que le ha funcionado relativamente bien a pesar de los goles el primer penalti pues mira, mala suerte está el VAR hoy un tío chuta dentro del área tienes el brazo separado oye, penalti pues ahora, pues penalti nada que decir evidentemente es penalti, punto luego la pérdida de Vidal es un error groserísimo pero el Barça se nota que tiene otra intencionalidad le falta mover el balón más rápido le falta gente con más técnica le faltan un montón de automatismos para que haya más apoyos para que a veces no creemos uy, pero ahora me está rebotando el entrecón del mediodía joder a ver, le faltan ya no se notaba faltan automatismos de la hostia en este equipo todavía imagino que se irán cogiendo con el tiempo a un titi lo veo pillado con pinzas de verdad pillado con pinzas la expulsión del Englet veremos si se recupera Piqué si no vamos a ver cómo hace la cómo recompone la defensa para el próximo partido el Englet ha hecho un buen partido además se ha metido el gol y hay jugadores no sé Artur me gustaría verlo más creo que le ha dado en la segunda parte le ha dado consistencia al equipo le ha dado más consistencia al equipo no podemos pretender ganar la Champions teniendo a Sergi Roberto en el tridente atacante si es que le podemos llamar tridente porque era un poco de caos ahí arriba un poco cuál era la formación que se presentaba el Barça pero claro arriba no tenemos pólvora es que claro si Sergi Roberto llega a la frontal del área como una especie de extremo y lo único que se va a hacer es girarse y tirarla para atrás porque no puede encarar estamos perdiendo capacidad ofensiva es verdad que ganamos equilibrio en el medio campo superioridades en el medio de campo etcétera pero yo no veo que eso el Barça ahora porque quizás Sergi está siendo un poco cauto y no quiere que le pillen pero el Barça en algún momento se tiene que replantear un poco qué tipo de jugadores quiere tener arriba qué tipo de jugadores punzantes yo veo al Fekir este y dices cómo este tío no está en el Barça por ejemplo de verdad es que es mejor que Coutinho joder es que es acojonante es mejor que Griezmann es que su aporte al Betis ha sido increíble ha hecho unas cuantas jugadas este tío está en el Barça y la rompe con Messi y compañía es otro es un nivel exquisito no sé qué hace en el Betis con todos mis respetos al Betis pero es que es un jugador de mucha talla me parece por lo demás mirar el Barça compite el Barça no a pesar de que le presionen no queda a merced del rival como con Valverde repetiré lo mismo que vengo diciendo desde que ha llegado Setién ha habido un cambio de aires no es el nivel al que tenemos que estar pero es mejor nivel que el que había con Valverde y hay una pequeña progresión tenemos también muy mala suerte que Messi ha pisado mierda o algo y está teniendo muy mala suerte de cara a portería porque está haciendo chuts o ocasiones que en otras circunstancias son gol y se las están parando o sea hoy el portero le ha hecho un par de paradas de mucho mérito ya entrarán o sea al final claro si Messi acaba enchufando las que tiene que enchufar pues acabará el Barça acabará hoy podría haber ganado si Messi mete una de las suyas pues 4-2 y se le pitan el puto penalti que es que lo del penalti es acojonante o sea lo del penalti es que ahora me vuelve lo del penalti ya me vuelvo a nublar y ya no puedo hablar de nada más que el puto Bar o sea es que lo del penalti es demencia imaginaros que el partido hubiese ido 2-2 es que es demencia o que el Betis hubiese empatado en el último minuto es que eso me da un vuelco al corazón de pensar que el Bar estaba ahí y no revisó esa jugada no la revisa o sea es que es acojonante es que no hay nada más que decir partidazo de De Jong perdonad que vaya de aquí y allá es que lo del Bar me ha descolocado de una foto pero o sea estoy pensando ¿cómo? es que no hay 4 tíos en la sala de Bar me parece ¿cómo? ¿cómo? no lo entiendo hay un linier hay un árbit es que no lo entiendo tíos es que no lo entiendo alguien va a tener tendría que haber rueda de prensa de los árbitros para explicar las decisiones de verdad tendría que haber una pequeña tertulia donde los árbitros dijeran pues aquí hemos visto esto aquí hemos determinado que era esto otro aquí no hemos visto suficiente fuerza para pitar falta aquí algo y aquí que dijeran ¿qué habéis visto aquí? ¿qué habéis visto en esa jugada de penalti que no habéis pitado? ¿qué coño habéis visto? que alguien lo explique claro como no lo explican pues ahora esto queda así como si nada pero es un bochornazo volvemos otra vez Griezmann verdaderamente no se está ganando la titularidad para mí algunos diréis que la tengo tomada con Griezmann pero es que joder un tío de 135 kilos tiene que ser decisivo algún día con equipos de media tabla o sea si no es decisivo con el Betis lo va a ser con el Liverpool o con el Nápoles en Champions es que por favor es que no entiendo está descolocado oye que se coloque que hay jugadores que o no se creen que están en el Barça o no entienden lo que es estar en el Barça o se tienen que poner las pilas el resto de cosas de Jong ha hecho un partidazo especialmente en la primera parte un poquito más flojo en la segunda me ha gustado Artur cuando ha salido y volvemos a lo que decía Setién que me parece correcto Ter Stegen prácticamente no ha hecho paradas digo que decía Setién en otros partidos por ejemplo contra Athletic hoy Ter Stegen no ha tenido que hacer prácticamente paradas y eso es significativo de que el Barça tiene el partido más donde él quiere que donde lo quiere el rival de hecho cuando el Betis ha metido el segundo gol el partido estaba para el Barça clarísimamente y al Barça ese gol le ha sentado fatal luego con el gol en el último minuto hemos salido a la segunda parte otra vez con control aunque con menos profundidad que en la primera y se ha notado que hemos creado prácticamente ninguna ocasión de gol y luego bueno hemos tenido el gol del Englert y mira fantástico pues partido solucionado pero la segunda parte ha sido más trabada ha costado más y el Barça tiene mucho que mejorar yo es que lo siento mucho ha mejorado mucho con respecto a Valverde pero pensando a futuro el Barça tiene que mejorar muchas cosas a veces la pelota circula muy lento hay jugadores que retienen demasiado la pelota una de dos o porque la retienen porque no saben qué coño hacer o porque verdaderamente a veces también ha sucedido que la tienen que retener porque no vienen apoyos para dar líneas de pase rápidas pero hay veces que sí se ve esos automatismos o sea que es también un proceso de que el equipo los agarre un poco más estamos en ese proceso que siempre comento donde a veces salen tics del pasado con los tics que le quiere poner Setién entonces hay un híbrido y a veces el Barça pues no cumple con los automatismos que seguramente pide Setién así que bueno me voy de aquí chavalotes dejar vuestros comentarios lo del VAR verdaderamente es que me voy me voy caliente 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 a dormir hoy me voy mal 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 porque es que me parece inaudito inaudito si sois nuevos en el canal suscribiros porque aquí hay un tío de estilo Spearman que habla del Barça y a veces mola y a veces no es igual hoy no sé si ha molado hoy vete Spearman suscríbete suscríbete yo soy de Spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy de Spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy de Spider y soy culé